Le voy a dar la palabra ahora a Sebastián Tesoro, trabajador de FATE. Bueno, gracias a la comisión, gracias al diputado Nicolás del Caño del PTS en el Frente de Izquierda por la invitación. Mi nombre es Sebastián Tesoro, soy trabajador de FATE hace 10 años y vine acompañado por mi compañero Rubén Alegre, que fue despedido hace 4 meses. Fue despedido junto a 97 trabajadores, 97 familias que se han quedado en la calle y que no pueden llevar el plato de comida arriba de la mesa. Donde acá, en muchas de las intervenciones se discutió el ajuste que viene desarrollando este gobierno, que viene incluso con represión, lo vimos hace unos días con los jubilados, como decía recién la compañera, quien me antecedió la palabra, donde vienen atacando en distintos sectores, en distintos estamentos, la discapacidad es uno de ellos, es uno de esos sectores, donde vienen denunciando los salarios de miseria y de hambre que se vienen cobrando, donde vienen denunciando todas las políticas de ajuste en sectores tan sensibles como las personas con discapacidad y los sectores populares. En el caso del neumático tampoco es la excepción, donde concentran la producción de cubiertas tres principales fábricas, dos multinacionales como Pirelli y Bristol y una como FATE, a la cual trabajo, donde uno es uno de los personajes más ricos del país, el dueño, Javier Madanes Quintanilla, que tiene el monopolio de Aluar, de la producción de aluminio, hoy invirtiendo en energía eólica, pasando hace unos días atrás una inversión de 700 millones de dólares para ampliar el parque de Aluar, para producir y generar energía eólica. Estamos hablando de multinacionales y empresarios de los más ricos del país, que vienen atacando y despidieron en los últimos meses más de mil trabajadores. Este sector de producción de neumáticos se le dice la picadora de carne en la superintendencia de riesgo de trabajo. Hace unos años, en la pandemia, perdimos a un compañero que perdió la vida, Marcelo Ulariaga, por mandarlo a trabajar en esa empresa, en Pirelli, querer mandarlo a trabajar en una máquina que no estaba en condiciones. Hace algunos años atrás, un compañero nuestro en FATE perdió el brazo, porque no estaba en condiciones la máquina donde lo mandaron a trabajar. Quiero agradecer a los compañeros de la lista roja que hace unos años fueron parte de la Secretaría de Seguridad e Higiene Laboral, donde hicieron un relevamiento a partir de los accidentes de trabajo en la industria del neumático, tomando como punto de partida el año 96 hasta el 2017. Hubo en ese periodo, en la industria del neumático, 6.105 casos de accidentes que fueron registrados. Hay accidentes subregistrados que no están. 1.610 accidentes en Firestone, 3.064 accidentes en FATE, 1.431 accidentes en Pirelli. El promedio de accidentes en los últimos 5 años es de 2 accidentes diarios en la industria del neumático. En el caso de FATE, para todos los que están presentes, en los últimos 22 años hubo más de 3.400 accidentes, 2 muertes laborales, esa es la industria del neumático, esa es la picadora de carne a la cual estamos sometidos los miles de trabajadores que estamos en esta industria. Hoy, en estos últimos meses, venimos de un ataque muy importante de estas empresas. En el caso de Firestone, 500 trabajadores despedidos hace un mes. En el caso de FATE, como dije hace un rato, 97 compañeros despedidos y obligando esta empresa a que arreglen su propio despido, con hostigamientos, con persecuciones, a casi 180 compañeros. Pero el plan de estas patronales de fondo es avanzar con la flexibilización laboral, permitida por este gobierno, que viene de aprobar en la ley base una reforma laboral y también permitida por las centrales sindicales, de la CGT y de la CTA. El plan de fondo de estas empresas es condenarnos a producir más tiempo en las líneas de producción, atacando los tiempos de descanso, queriendo aumentar los ritmos de producción. Lo vivimos día a día. Yo vengo de trabajar, se lea a las 2 de la tarde. Trabajamos turnos rotativos, a la mañana, a la tarde y a la noche, 56 horas semanales, en el caso de FATE. Por arriba de la jornada laboral, en la Argentina, que es de 48 horas, estamos 56 horas. Quien les habla tiene 7 hernias de disco, tiene tendinopatía crónica, me cuesta levantar a mi hijo. Y así, muchísimos compañeros que estamos en la industria del neumático. Me emociona escuchar hablar en esta comisión a muchos compañeros y compañeras que vienen peleando por mejorar las condiciones de trabajo, por pelear para que se reconozcan a las personas con discapacidad como iguales. Como decía una compañera hace un rato, hay que pelear por la dignidad. Como decía, peleamos por la resistencia y hay que pelear por la igualdad. Como decía la compañera anterior, hay que unir todas las luchas, todas las peleas que se vienen dando, en todos los sectores. Venimos viendo cómo hay decenas y cientos de miles de despidos en el Estado, en el sector privado. Principales empresas multinacionales, como Volkswagen, que viene a despedir 300 trabajadores, como decía antes, en la industria del neumático. Entonces, es una pelea que tenemos que salir a las calles. Todos los que estamos organizados, los que no están organizados. Tenemos que salir a pelear, exigirle a las centrales sindicales que peleen por un plan de lucha, incorporar el reclamo de la discapacidad. Ya termino, por favor. Incorporarlo. Es importante, porque es una pelea de la clase trabajadora, que nos une a todos, compañeros y compañeras. Entonces, como en el caso del neumático, hay que levantar bien fuerte la consigna por la reducción de la jornada laboral. No sólo para liberarnos de las extensas jornadas de trabajo y pelear por el ocio productivo para los trabajadores del neumático, sino también como una política que implique abrir un millón de puestos de trabajo si se aplicaría la reducción de la jornada en las 12.000 principales empresas, como las del neumático, por ejemplo. Y en ese marco, abrir la pelea por el cupo laboral para las personas discapacitadas. Que puedan trabajar con derechos, que puedan trabajar porque tengan ART, como hace un rato planteaban compañeros. Que puedan trabajar y sean parte de una buena obra social. Esa es la pelea de fondo, compañeros. Es una pelea de clase. Es una pelea de toda la clase obrera organizada. Entonces, muchas gracias compañeros, compañeras, por permitirme el espacio. Y sólo quiero darle dos minutos a mi compañero, que estaba anotado también, que es un compañero despedido también y que está peleando. Muchas gracias. Bueno, soy Alele Rubén, uno de los 97 en despedido de FATE. Y a alegar un poco lo que decía ahí mi compañero, vemos que las grandes empresas, reduciendo la hora de trabajo, pueden incorporar a muchos trabajadores, tanto desocupados como trabajadores con discapacidad. Ahí, al principio, vi un claro ejemplo de un compañero que venía de Santa Fe. Entonces, digamos, es una cuestión simple. También se dijo acá que nadie quiere que le regale nada. Y me parece obvio, acá lo que se está pidiendo es que se lo incorpore al sistema de trabajo. Cuando muchas veces se dice que el trabajo es dignidad, es verdad. Yo ahora estoy despedido, pero tengo esa dignidad todavía para pelear por mi reincorporación y por pelear por esas seis horas de trabajo para incorporar a más desocupados, para incorporar a muchos trabajadores, que es necesario. Por eso, las grandes empresas tienen una responsabilidad importante, como se dirijo mucho acá, que se habla del Estado, que también que se tiene que hacer, pero las grandes empresas también tienen que incorporar a más trabajadores con discapacidad. Así que, bueno, muchas gracias. 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 Gracias.